Hola que tal amigos mi nombre es Sergio Macías y nos encontramos en la bella capital michoacana Aquí a mi costado está la hermosísima catedral El día de hoy es 14 de febrero y obviamente me hago acompañar de unas hermosas rosas Vamos a ver como reacciona la gente, vamos a ver que tal funciona esta, acompáñenme Hola amigas, como están? Que andan haciendo el día de hoy? Ay no, gracias No vengo a molestarlas, solo les quería dar un pequeño detalle para este 14 de febrero ¿Te lo puedes entregar? Es una rosa, espero que pasen un bonito San Valentín Que tengas bonito día, gracias hasta luego Que agradable sujeto Amigos recuerden que yo no vengo a exponer infieles Hola amigas, como están? Que andan haciendo el día de hoy? No vengo a interrumpirlas, solo vengo a desearles que pasen un bonito 14 de febrero Y les quiero regalar una rosa, ¿se los puedo dar? ¿Si? No, no cobro Gracias Que tengan bonito día, gracias, hasta luego Un clásico ¿Saben que es lo que estaba pensando? Que la gente, no se, esta chiscada O me tiene miedo, le tienen miedo a la cámara Piensa que los vamos a exponer, no se Amigos, yo, recuerden Yo no vengo a exponerlos Pero la gente se espanta conmigo Hola amiga, ¿como estás? ¿Te puedo regalar una rosa? Es para el 14 de febrero, espero que pasen un bonito San Valentín Gracias Que bonito día, gracias A eso se le llama estrategia Bueno, vamos a seguir viendo que show Es que hoy precisamente el centro está retacado Pero, pero, de puras parejas Y normalmente cuando vienes al centro que salen los estudiantes Se la pasan solos Pero resulta que es 14 y hay muchas parejas Creo que encontrar la próxima Solo dejen ver De donde Por donde va a salir Corran Hola amiga, ¿como estás? Vengo por allá Correteándote ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Qué andas haciendo? Me iba a ir a mi casa ¿Qué crees? La gente me ha tratado muy mal Pero espero que tú no ¿Te puedo regalar una rosa? No Es para que pases un bonito 14 de febrero ¿Va? Gracias hermosa Ay, el amor Amigos, me cansé Sinceramente Es andar corriendo hasta cardíaco Y bueno, por acá Esta muchachona hace rato Ya me había visto y toda la cosa Y obviamente No tenía por qué faltar Regalarle su rosa Solo que por acá Miren, ya me las traen bien feas Mira Espero que pases un bonito 14 ¿Qué andas haciendo el día de hoy? Pues nada Fui a comer tacos Y Como estoy sola Porque estar soltero Está de moda Bueno amiga ¿Quieres decir tus redes sociales? Sí Estoy en Facebook Como Domiaje Muy bien Ahorita te van a pasar una tarjeta Para que por acá nos sigas Nuestro contenido Y gracias ¡Buenito día! Deberías llamarte Bob Elegante No sé si alcanzé a escuchar Pero Les digo que ya la gente No sé Le tiene miedo a la cámara O a un micrófono Miren Si alcanzan a ver De este lado Tenemos a muchas parejas Esto hubiera sido perfecto Para romper parejas Pero no somos así Miren ellas Hubiera sido una buena opción Pero ya trae Regalo y toda la cosa Hola amiga ¿Cómo estás? ¿Te puedo regalar una rosa? Sí Mira solamente es para desearte Que pases un bonito Día de febrero Un feliz día del amor Y la amistad Bonito día Y bueno amigos Prácticamente Hemos llegado al final De este video Ya se nos terminaron las rosas Y toda la cosa Pero bueno Como tal Lo hicimos como un experimento social Para ver como reacciona la gente Porque A veces está como chiscada O tiene miedo a la cámara Como lo que les había estado comentando Pero no sé Es complicado Recuerden que nos pueden seguir En nuestra página de Puff Mi nombre es Sergio Macías Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!